Miércoles 21 de junio El objetivo de este mandato es amor procedente de un corazón limpio y de una buena conciencia. 1 Timoteo 1.5 Jehová creó a los seres humanos con la libertad de decidir por sí mismos. Además, les dio una herramienta que, bien usada, les ayudaría a tomar buenas decisiones. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es una voz interna que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Al darnosla, Jehová nos ha demostrado que nos quiere y que desea lo mejor para nosotros. Todos los seres humanos tenemos una conciencia. Aunque la mayoría no la escucha y pasa por alto las normas de Dios, hay quienes prefieren hacerlo bueno y odian las cosas malas que pasan en el mundo. Su conciencia los detiene de actuar con maldad y crueldad. ¿Se imagina cómo estarían las cosas si nadie tuviera conciencia? No cabe duda de que le debemos mucho a Dios por habernos dado esta valiosa herramienta. No cabe duda de que le debemos mucho a Dios por habernos dado esta valiosa herramienta.